Lo primero que quiero decir hoy es que estamos hablando de una enfermedad y que lo que propone esta proposición no de ley es sufragar el tratamiento de esa enfermedad. La enfermedad celíaca, que es una enfermedad multisistémica. Su desarrollo interviene en el sistema inmunitario, obligando a las defensas de la persona celíaca a reaccionar ante la ingesta de gluten. Supongo que al presidente de la Junta de Castilla y León le importará escuchar los problemas de los enfermos celíacos. Bueno, pues no le importan demasiado porque abandona el hemiciclo en este momento. Bueno, pues no le importan demasiado porque abandona el hemiciclo en este momento. Los síntomas son muy variados. Yo creo que si guardamos todos un poco de silencio y tenemos respeto, unos... Tranquilos, de verdad, tranquilos. Yo sé que esto, el que sea la ayuda proporcional a los ingresos de la familia, a los señores del Partido Popular, no les gusta. Porque a ellos están para acaparar y pedir todo lo que se les ponga por delante, desde un bono social térmico hasta la ayuda para renovar una caldera. La Junta de Castilla y León debe implicarse en ayudar a los enfermos celíacos sin ningún género de dudas. Por eso pido hoy el apoyo de todos los grupos parlamentarios que están en esta Cámara a esta proposición no de ley. Para ayudar a los enfermos celíacos de Castilla y León. Nada más y muchas gracias. Gracias.